Por qué me abrazó a tus pies, por qué me doy tanto a ti, por qué no vio nunca, nada cambió para mí. Por qué me quedo callado, cuando me sabes de mí, junto a los besos reproches, me merezco de ti. Por qué me acabas de puertas, mientras no pides por mí, pero si quieres, yo quiero, y lo consigo fingir. Me has convertido en la tinta, que enlaba mis sentimientos, me has convertido en la sombra, más triste de mí está mejor. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que sé, y a veces me desahogo, me desespero porque, no es el grave problema, que yo no sé resolver. Por qué me abrazó a tus pies, por qué me doy tanto a ti, por qué no vio nunca, nada cambió para mí. Me has convertido en la punta, que enlaba mis sentimientos, me has convertido en la punta, que enlaba mis sentimientos, me ha convertido en la punta, que enlaba mis sentimientos, me acabó siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. ¡Fue el roces! ¡Gracias! ¡Gracias!